¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Cable Noticias, los saluda Laura Hernández. Ministro de Salud denunció que hay un cartel del COVID dedicado a pagar incentivos económicos por cada paciente que pasa por una unidad de cuidados intensivos, aunque él mismo había desestimado una denuncia en ese mismo sentido que había sido hecha por un senador de cambio radical, hoy confirmó que por dinero sí se estaría dejando a pacientes en las UCI más tiempo necesario. Cambio de opinión, en días pasados el ministro de Salud Fernando Ruiz desmintió la denuncia del senador de cambio radical Abraham Jiménez, quien aseguró que en Valle del Cauca podría haber un supuesto cartel del COVID-19 dedicado a cobrar incentivos económicos por cada paciente que sea hospitalizado en unidades de cuidados intensivos. Si a un colombiano lo hospitalizan, el sistema de salud paga 10 millones, mientras que si entra a una UCI se paga 30 millones. Como las clínicas están vacías, están buscando la forma más rápida de facturar y tener liquidez, y esa sería meter a los pacientes en la UCI. Yo no siento que hay un incentivo en este momento para que las clínicas hagan eso. En las últimas horas, durante una sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado, el ministro le terminó dando la razón al senador Jiménez. Hay un incentivo en muchos hospitales clínicas particulares a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita y básicamente con un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de tener y de poder facturar los servicios. Aunque no reveló los nombres de los centros hospitalarios que se estarían aprovechando de la situación generada por la pandemia con las unidades de cuidados intensivos, Ruiz aseguró que se trata de un hecho perjudicial para los enfermos durante esta crisis. Manuela Prieto Pérez, Cable Noticias.